Suérala Un hombre boivión de mamas Y no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Calzoncillo largo O talones corto Calzoncillo largo Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco No lo conozco No lo conozco Yo no lo conozco Las numere son Como las sandinas Las numere son Como las sandinas Una van abajo Otra van arriba Una van abajo Y otra van arriba Y los hombres son como el carnicero Y los hombres son como el carnicero Se comen la masa y dejan el cuero Se comen la masa y dejan el cuero Y no lo conozco, yo no lo conozco Yo no lo conozco, yo no lo conozco Hay soncillos largos, pantalones cortos Hay soncillos largos, pantalones cortos Yo no lo conozco, yo no lo conozco No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Pica la guira, eh, hombre! ¡No la pica, na! ¡Echa pie! ¡Está borrando, está borrando! ¡Ay, que las mujeres son como las naranjas! ¡Las mujeres son como las naranjas! Una sale dulce y otra sale gaste Una sale dulce y otra sale gaste No lo conozco, no lo conozco Calzoncillo,哦, pantalones cortos ¡Ay, calzoncillo,rá, eh, loco! ¡Pantalones cortos! Yo no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Yo no lo conozco ¡Human! ¡Ahí! ¡Dora! ¡Ahí! ¡Dabá, mamá! ¡Dabá! ¡Dabá! Si ese bravo avión de mao yo quizá lo mataría Si ese bravo avión de mao yo quizá lo mataría El hombre vuelve bien de mama que no va a matar pero No puedo matar al hombre porque eso no es un delito No puedo matar al hombre porque eso no es un delito No puedo matar al hombre porque me dio un hermanito No puedo matar al hombre porque me dio un hermanito Y no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco No lo conozco, casoncillo largo, talones cortos Ay, casoncillo largo, talones cortos Yo no loco, loco, yo no loco, loco, yo no loco, loco, yo no loco, loco ¡Chile, man! ¡Se acabó! ¡Muchas gracias! ¡Y thank you! ¡Dominicano!